Por toda la luz del día, te juro que esa no es mía, y ese será su destino. ¿Otro? ¡Cierro! ¡Cierro! La gente por mucho oscuro, buscaba un lugar seguro. Y van a sacar los fierros. Ella quiso intervenir, para no verlos morir, pero no otro respiro. Y las dos escuadras sonaron, dos hombres se acribillaron, por el amor de Sarita. La historia se ha repetido, dos valientes que se han ido, por una mujer bonita. ¡Cierro! 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 ¡Cierro!